Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. El famoso actor Halil Ibrahim habló sobre una briga que travo recientemente explicó os de tal gesto incidente. Al explicar el motivo de la briga, Halil Ibrahim afirmó que fue una persona que me provocó. Las palabras de Halil Ibrahim tíveran grande impacto en el mundo de las revistas por que fue sorprendente que el actor, que generalmente se caracterizó por su personalidad de calma y comprensiva, fíjese tal afirmación. No en tanto, a grave medida que los detalles de los incidentes fueron surgiendo, fíjó claro cómo delicada era la situación. Para el famoso actor, fue importante explicar el motivo de la briga para esclarecer los bastidores de los incidentes. A afirmación de Halil Ibrahim fue el que me provocó a judónos a comprender a extensión y a ser así de atención. A explicación de Halil Ibrahim sobre un motivo de la briga despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas, se fue surgir más detalles sobre el incidente. Esa declaración del actor jamó atención al público y dos, fue a seguir un tema de discusión. A explicación del famoso actor sobre un motivo de la briga fue amplamente divulgada en la media y acompañada con curiosidad de las personas. Las palabras de Halil Ibrahim forneceran pistas importantes para comprender los factos por detrás del incidente. A explicación de Halil Ibrahim sobre un motivo de la lucha jamó atención al público y dos, fue a seguir un asunto de discusión. A declaración del actor fue amplamente divulgada en la media y rápidamente se espaljó. A explicación del famoso actor sobre un motivo de la briga causó un gran repercusión en las redes sociales y se generó diversos comentarios sobre lo ocurrido. A declaración de Halil Ibrahim fue generalmente recibida con gran interés y curiosidad. ¡Chao!